En este video, vamos a probar y evaluar increíbles herramientas de IA diseñadas específicamente para ayudarnos en nuestros proyectos de diseño de interiores. Probaremos un software de diseño asistido por inteligencia artificial que nos ayudará a generar ideas y propuestas de diseño personalizadas basadas en nuestras preferencias y estilo. Además, nos aventuraremos en un programa de diseño inteligente que nos permitirá optimizar el uso del espacio y maximizar la funcionalidad de nuestros proyectos. Así que prepárense para un emocionante viaje a través de la inteligencia artificial aplicada al diseño de interiores. Vamos a comenzar a probar estas herramientas y descubrir si realmente pueden llevar nuestro trabajo al siguiente nivel. No se lo pierdan, comencemos. Room GPT Primero es Room GPT. Comencé cargando una imagen del espacio que quiero diseñar. Parece que la mayoría de estas herramientas de IA no permiten Eiko el formato estándar de un iPhone. Así que asegúrese de hacer una copia para un IP. Después de subir la foto de la sala de estar, luego miro a través de los diferentes temas. El tipo de habitación es sala de estar y hay básicamente nueve temas disponibles. Y debido a que solo tenía tres créditos, solo puedo elegir tres de los temas para probar. Para la sala de estar moderna, el diseño es básicamente exactamente el mismo que tengo en este momento. Parece pensar que mi nicho de televisión es un arte de pared, pero está bien. Mantuvo exactamente las mesas de café hexagon, por lo que no necesariamente obtuve nuevas ideas sobre el diseño. También movió mi chimenea y no reconoció el nicho del libro. Pero en general, el diseño moderno fue bastante divertido. La sala de estar minimalista que siento no es necesariamente minimalista, pero se ve bien. Y luego la sala de estar vintage es interesante. Estructuralmente, es completamente diferente de mi casa. Y así que realmente no puedo, supongo que podría, pero no puedo hacer que suceda de manera rentable. Moviendo la chimenea al medio y agregando todo el ladrillo. Curiosamente, todavía mantuve mi diseño con la cama de día en un lado, el sofá al otro lado y las mesas de café en forma de hexágono en el medio. Creo que esta herramienta podría ser divertida para alguien que busca generar algunas ideas iniciales, teniendo una idea de cómo podría ser la paleta de colores o las diferentes texturas y materiales. Sin embargo, no hay una manera de darle a la I a ningún comentario y ajustar aún más las imágenes. Y por esa razón, realmente limita el uso para un mayor refinamiento de una idea. Los primeros tres créditos son gratuitos, así que definitivamente ve a verlo y ver si te gusta por ti mismo. Si tuviera que comprar más créditos, tampoco es demasiado costoso y no es como una suscripción mensual. Remaking Home AI Después de crear una cuenta, subí nuestra misma imagen de la sala de estar y luego me dio una opción para ajustarme o sorprenderme manualmente y hice clic en sorpresa y me sorprendió. Para ser justos, me dio un tema de diseño del país francés, que obviamente no encajaba en mi espacio y luego las preferencias de color eran azules, verdes de hierba y gris, lo que tampoco puede suceder algo que hubiera elegido. Al hacer clic en la imagen, está la marca de agua. Es tan divertido que pensara en mis tres mesas de café hexagonal y las cambió a tres otomanos diferentes y aún las colocó una al lado de la otra, lo cual es muy extraño. Había interesante arte de pared. Yo diría que la escala en realidad no tiene mucho sentido. Es una gran pared. En la siguiente imagen, consolidó toda la configuración de la mesa de café en una mesa de café más grande, lo que tiene mejor sentido para fines de diseño. En cuanto a la detección estructural, también movió mi chimenea de un lado al medio, o tal vez agregó una segunda chimenea. Realmente no puedo decirlo. Es un tipo de imagen muy borrosa. En esta iteración, el arte tiene un poco más de sentido en términos de dimensionamiento, pero todavía no estoy muy impresionado con la calidad real del diseño. Por aquí, puedes ver la imagen enmascarada de donde piensan que estás pidiendo ajustes, lo que pensé que era bueno. Entonces, cambiando un poco las indicaciones, fui a un tema de diseño escandinavo y puse preferencias de color más específicas de verde oliva, mostaza y beige. Y para un aviso de diseño, dije IMSS, ya sabes, la silla IMSS moderna de mediados de siglo. Creo que se dio cuenta de la modernidad de la silla de mediados de siglo, y esa es en realidad una interpretación razonable. Sin embargo, en cuanto al color y el diseño real, esto no me inspira y no me da ideas que realmente quisiera convertir en la vida real. Vamos a darle una prueba más con el tema de diseño de modern, y probemos pink. Y me encanta el punto azul, creo que realmente puedes hacer que este funcione con un poco de toque de rosa. Y eso es demasiado rosa. Todo rosa. El mismo rosa. ¿Qué es eso? Incluso la decoración, como esas cosas sobre la mesa. ¿Y también qué es este diseño? Estoy muy confundido. Diré que este es uno de los únicos que incluso modificó mi diseño, por lo que les doy crédito por intentarlo. Probemos ahora con el dormitorio. Hay muchas cosas de espacio de oficinas que tengo curiosidad si puede detectar lo que está sucediendo allí desde este ángulo. Me da algunos diseños de casa de campo con atmósfera azul, lo cual es un aviso interesante. Esto en realidad no es terrible. No es mi estilo, pero creo que esto es realmente cohesivo y razonable. Esto puedo ver podría ser la habitación real de alguien. Veamos qué sucede si agrego instrucciones para agregar una estantería de escritorio de oficina. Retire esa silla de acento. Por lo tanto, no quitó la silla de acento. Agregó, no sé qué es eso. Parece un cambio de mesa para ser honesto. Para este, son dos tocadores, sin escritorio. Este último tiene un escritorio y en realidad es un diseño razonable. Probemos un tema de diseño más con tradicional y pondremos floral. Muévete y aireado. Bien, los colores son correctos. Y no es tan ridículo como la sala de estar rosa. Hay un escritorio. Es un pequeño monótono para mí, pero esto es razonable. Al igual que esas lámparas son opciones muy razonables para un dormitorio tradicional. Y este en realidad tiene la ropa de cama floral y no se fue por la borda. Este conjunto de diseños era razonable. Si desea descargar la imagen, debe pagarla. Mientras esté de acuerdo con la marca de agua, y si solo está generando ideas, creo que esta es una gran plataforma para jugar. Definitivamente es un inconveniente tener que descubrir las indicaciones, que es el mismo inconveniente de usar algo como la nave. Interior AI. A continuación, Interior AI. El registro de correo electrónico inicial es un poco engorroso. Tienes que verificar que eres un humano y luego debes activarlo en tu correo electrónico. Premisa similar en la que subes una foto y luego tiene algunos modos diferentes. Puesta en escena virtual, diseño interior o estilo libre. Y luego hay bastantes estilos para elegir desde que van desde maximalistas, hasta tropicales, minimalistas, hasta el año nuevo chino. No sé lo que eso significa, pero suena muy intrigante. Las imágenes de ejemplo se ven muy bien. Sin embargo, no pude superar el muro de pago. Así que pasemos a Colov GPT. Esto es más extenso y tiene mucho potencial. Entonces, lo primero que después de crear una cuenta, puede cargar una imagen de su espacio y ser rediseñado. Solo por diversión, elegí Funhouse, ya sabes, solo para ver qué sucede. Creo que la estructura conservada significa menos cambios estructurales, donde bien diseñado significa que estaría abierto a cambiar la pared, cambiando el piso. Elegí bien diseñado y obtuve cuatro imágenes renderizadas. Realmente reinventó mi espacio y creo que hay pros y contras aquí. Pros, creo que los diseños realmente se ven muy bien. Como, todo esto podría estar en una revista. No solo copió mi diseño existente y reemplazó los muebles al igual que algunas de las otras herramientas de IA. Generó nuevas, cohesivas, buenas ideas y buenos diseños. Los contras son que tenía cambios estructurales drásticos como no puedo abrir el lado de la pared hacia el exterior. Veamos si las cosas son un poco más prácticas si elegí la estructura preservada y probemos bohemio. De nuevo, diseños muy bonitos, pero esto está aún más lejos de mi habitación. ¿Qué pasó con la chimenea? Y mucho menos el techo de una sola pendiente. De acuerdo, de vuelta a las fotos de la granja y solo eligiendo una de estas imágenes. Me lleva a una pantalla donde me ayuda a encontrar los productos enumerados. Hago clic en esta obra de arte y me da un jarrón aleatorio y un montón de plantas. Desafortunadamente, los productos identificados no son realmente lo que hay en la pantalla, como ni siquiera cerca. Y luego probando esta silla de lejos. Ni siquiera del mismo color, no es el mismo estilo de diseño. El filtrado por precio también está apagado, por lo que los primeros otomanos enumerados están dentro del rango de 100 a 500, pero si revisé cualquiera de esas casillas para filtrarlas, todo se ha ido. Por último, desde una perspectiva práctica, ninguno de estos realmente tiene en cuenta el tamaño de la habitación. El último componente que probaré aquí es la función de charear. Subí la foto del dormitorio y solicité agregar un área de oficina. Manténgalo neutral, pero estaría bien con un toque de azul o rosa y lo mantendría moderno y moderno de mediados de siglo. Y luego me da esta imagen loca que ni siquiera es un dormitorio. Como, no hay área de oficina, no hay azul ni rosa. Qué rebelde. Traté de pedirle que rediseñara, pero no tengo créditos. En general, estoy un poco desgarrado por este. Por ahora, la herramienta AI es un poco decepcionante. Parece hacer fotos realmente bonitas, pero ignora el espacio real. La herramienta de muebles tampoco está lista para ser útil. Sin embargo, creo que está en algo con el concepto de múltiples productos. Al igual que cuando está ajustado un poco, un usuario podría generar impresionantes imágenes de diseño para su gusto, enchufarlo a la herramienta de compra, hacer que todo cobre vida muy fácil, todo en un solo lugar. Tal vez algún día. Aquí está el precio de Colob GPT. Definitivamente recomendaría probarlo y hacer uso de los 5 créditos gratuitos. También tienen un servicio de diseñador por 159 pesos. Gestia AI. Esta es una herramienta AI de diseño más de servicio completo. Comienza con una cuenta y describe el proyecto en el que desea trabajar. Y también tienes que atravesar este cuestionario de estilo, como cuál de estas imágenes de diseño se ve bien para ti y qué valoras en un hogar, qué quieres que sientan los invitados sobre tu espacio, etc. Pasar por toda la encuesta y configuración me llevó unos 5 minutos y después de eso me da mi estilo de diseño. Me sorprendió un poco que esté etiquetado como una mezcla divertida. Tiendo a pensar en mí mismo como más aburrido que eso, pero mirando la descripción e imágenes como Hormones Union of Decor desde diferentes periodos de tiempo y texturas. Sí, supongo que ese soy yo. De todos modos, reviso algunas preferencias más en color y texturas y comparto sobre los ocupantes de este espacio. Por cierto, grita a cualquier padre que reconozca estos nombres y de qué espectáculos son. Y, por último, subo imágenes de inspiración. Usé la casa IMSS, pero también podría usar imágenes generadas por IA de otro software si se encontró con algo que realmente le habló. Después de eso, descargué su aplicación para tomar medidas de mi casa. Es un proceso de realidad aro de realidad aumentada donde detecta los elementos estructurales de la casa y crea el plano de planta sin que tenga que ir y realmente medir cualquier cosa. Lo que honestamente, la medición es mi parte menos favorita del proceso de diseño, por lo que estoy muy emocionado de ver cómo resulta esto. Avanzando, tuve que volver a escanear varias veces porque tenemos un espacio de concepto abierto que entra en la entrada a la despensa. El software quiere ver todas las paredes en todo momento, a pesar de que no estoy diseñando esas otras áreas en este proyecto. Tres días después, obtengo un par de planos de planta 2D con dos opciones de diseño diferentes. Definitivamente estoy impresionado con la calidad del escáner ARL. Este es un plano de planta realmente preciso. Les hago saber cuál prefiero y luego se vuelve a esperar un render 3D, que aparentemente tomará otros 4 a 6 días. Home Design SAI. Es el siguiente. Lo sé. Estos nombres son un poco genéricos y confusos, pero este es bastante bueno, por lo que vale la pena recordarlo. Configura una cuenta, sube una foto de la habitación que desea diseñar y me gusta la cantidad de palancas que puede extraer para los ajustes. Hay diferentes niveles de intervención, cuántos diseños desea y luego las diferentes indicaciones que puede realizar. Fui con Eclectic y puse indicaciones sobre ser colorido y amigable para los niños. Y en realidad me gusta mucho este. Llegó a la chimenea y pensó que son libros, pero está bien. Creo que estas vías de madera metálica en los hexágonos son una gran introducción de una nueva textura. Los dos círculos de eco también son bastante geniales. En este momento es un reloj y una almohada blanca esponjosa, pero no se llaman tanto como esto. El arte que me encantaría comprar. También entendió estructuralmente mi techo de pendiente individual, las pasarelas hacia un lado y también las ventanas. Hice clic en el botón mejorar en la imagen diseñada por ahí y realmente no sé qué hace. Creo que tal vez sea un poco más apagado, una resolución más alta, no estoy seguro. Ahora probando otro diseño que es más difícil de hacer para esta habitación, elegí Costo. Creo que Costo es una de esas cosas que simplemente no entiendo. El diseño es en realidad sólido. Se necesitan componentes costeros y todavía lo encaja en un espacio bastante moderno. Nuevamente lo refiné, se ve un poco más apagado nuevamente. Ahora probando el dormitorio. Y una revelación completa, me dieron algunos créditos más para probar esto por completo, pero no me pagaron para decir nada de esto. Usando las mismas indicaciones costeras, el dormitorio es menos impresionante. Solo un poco de aspecto anticuado. Intentemos. Dios mío, hay tantas opciones. Postmodern y yo avanzaremos con texturas suaves, aireadas y orgánicas porque nos gusta eso para las habitaciones. Bien, está bien. No sé qué postmoderno está aquí. Probar Urban Modern y agregaré algo sobre querer una oficina y dar indicaciones más específicas sobre el color. Bien, esto es bastante lindo. Las mismas indicaciones pero cambiar el estilo a mediados de siglo. Nada mal. Todos los diseños y muebles bastante realistas sin demasiada alteración a las paredes. Volvamos a Ecléctico e intentemos replicar lo que hizo para mi divertida sala de estar. Oh, divertido. Ya sabes, tal vez lo soy. Ecléctico parece muy pretencioso, pero al menos en el software de diseño de interiores, tal vez así sea como estoy etiquetado y aquí está la versión mejorada de los diseños de hogares. Ahí también tiene esta función de precisión bastante ordenada y donde especifica qué área está buscando rehacer ya tú. Las opciones de estilo y diseño de diseño son las mismas que antes, pero ahora puedes marcar el lugar que quieres cambiar. Y veamos cómo le va con mi solicitud de hacer una oficina en casa aquí. Bien, no está mal. Es muy consistente con el resto de la habitación. El diseño que no amo. Intenté ajustar un poco las indicaciones y mejora a medida que juego un poco más. Hay otros cuatro modos diferentes que no tuve la oportunidad de probar y, en general, creo que hay algunos buenos casos de uso para el software. Uno obvio es la puesta en escena inmobiliaria porque los diseños son realmente decentes y realistas y hay muchos estilos para elegir. Y luego el número dos es para ayudar a rediseñar el espacio. Como para mí con la casa de la playa, creo que el diseño costero no es mi traje fuerte y creo que este software tiene una buena estética de diseño que puedo dar vida. Gracias por ver el video.